Panda, simplemente decirles de que el día de hoy voy a realizar una llamada con suscriptores chicos Si, así como lo están escuchando chicos, estas llamadas con suscriptores se van a hacer por Discord Básicamente ustedes, no sé si saben que es Discord, pero Discord es una aplicación básicamente para PC o para dispositivos móviles En los cuales el link de descarga va a estar acá abajo en la descripción Se descargan Discord e igualmente van a tener otro link para que se unan directamente a mi Discord Esto es básicamente para que yo pueda estar llamándolos, para que yo los pueda estar agregando Para que yo pueda estar haciendo la llamada con ustedes El día de hoy vamos a hacer un directo en el cual vamos a estar hablando con todos ustedes chicos Espero todos ustedes vayan, se unan Acá no tenemos ninguna capacidad, acá podríamos agregar desde mil hasta tres mil, cuatro mil, diez mil personas No hay una mínima o no hay una cantidad más, más chicos Simplemente únanse, acá vamos a estar esperándolos todos ustedes El día de hoy vamos a tratar de hacer un directo por Twitch, Twitch y de OnalwayGamer12 Ahí son de las nueve, diez de la noche más o menos chicos Y pues yo necesito de que todos ustedes se vayan a unir a mi Discord Chicos, es sumamente fácil, sumamente sencillo Se descargan Discord, se instala fácil, le dan click a mi link Los va a dirigir a otra página donde les van a pedir permisos para unirse Y listo, 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 ya van a estar totalmente unidos Ya van a estar totalmente agregados a mi Discord Para que yo simplemente pueda entrar al Discord Llamarlos y comenzar a echar una platiquita gamer el día de hoy Hoy va a ser un directo totalmente random hablando con todos ustedes Así que chicos eso También decirles de que ahí en Discord ustedes me pueden pasar memes Esto va a ser una serie que yo voy a llevar a cabo por Twitch Una serie de memes Los cuales espero que pues esté chida, no esté chida Que ustedes se pasen Pero pues esto ya se los estaré notificando yo con el parte de los días Banda, simplemente eso Discord, aquí los espero Muchas gracias, nos vemos en la próxima Adiós, bye